Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando bailes a los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Y muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y las que no también, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó Me pegué, la invité y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo And do you know I like it When I take you to the club I know you like this reggaeton lento This is happen baby till I say so Can't get, can't get so more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Y muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la invité Y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la invité Y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Do you know I like it when I take you to the club I know you like this reggaeton lento This is happen baby till I say so Can't get, can't get some more Es imposible atrasar Y la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Y la noche está para un reggaeton lento Y la noche está para un reggaeton lento Y la noche está para un reggaeton lento